cuáles son las promociones, paquetes turísticos, sin duda para poder conocer diferentes rincones en nuestro país y conocer un poco más acerca de nuestra cultura, cuáles son nuestras tradiciones. Primero para que se conozcan cada uno de los ciudadanos bolivianos, pero también promocionarlo al mundo. Bolivia está en los ojos del mundo por la variedad, por la diversidad de paisajes y diferentes culturas, además de la gastronomía que se encuentra en nuestro país. Específicamente habrá un importante evento, el cual se estará realizando en el campo ferial Chuquiago Marca el 10 y 11 de noviembre para informar acerca de estos diferentes aspectos. Sin embargo, quiero presentar en esta ocasión a Mariana Pinto, encargada de comercialización y ventas del campo ferial Chuquiago Marca, quien nos informará acerca de este importante evento. Bolivia, a tu alcance, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto que nos acompañe. Buenos días, Lorena. A ti, gracias por habernos invitado. Un saludo a todas. Gracias a todos los televidentes que miran este programa tan importante. Y es importante que se hagan este tipo de campañas, este tipo de eventos, para que la población en general, de todas las edades también, puedan formar parte y puedan participar. Y más aún ahora que ya estamos próximos a lo que serán estas vacaciones de fin de año. Así es, Lorena. En realidad, esta segunda versión del Aule de Viajes Bolivia a tu alcance, tiene como objetivo principal ese, ¿no?, de que se reúnan los principales operadores de turismo, hoteles, y puedan ofrecer a toda la población paquetes turísticos vacacionales para este fin de año, y durante el año, en realidad, el próximo año, ¿no?, en 2019. ¿Quiénes estarán formando parte de este evento? ¿Diferentes empresas, instituciones? Sabemos que hay diferentes agencias las cuales se encargan específicamente de poder promocionar el turismo, ¿no? ¿Estarán participando también? ¿Cuántas son las que están acreditadas, además? Exacto. Son más de 70 expositores que vamos a tener, los principales operadores, hoteles y servicios de todo lo que es transporte terrestre, y aerolíneas vamos a tener. También son 70 expositores a nivel nacional. Están viniendo de Ruruanavaque, de Santa Cruz, el Trópico de Cuchabamba. También vamos a tener a gente de Potosí, promocionando también el Salar de Uyuni, y nuestros alrededores en La Paz. ¿Cuáles son los lugares más requeridos por los turistas? Ahora, esta que es la segunda versión, ¿cuáles han sido los lugares más requeridos? ¿Cuáles son estos lugares? Incluso diferentes expositores que lleguen desde el interior. Faltan cinco días para que inicie esta feria. ¿Tienen tiempo todavía de formar parte, de poder promocionar estos lugares? Claro que sí. Hasta hoy, en realidad, es el plazo para todos los expositores que quieran. Todavía tenemos unos cuantos cupos. En realidad, los lugares más requeridos, pues el Salar de Uyuni, que es realmente nuestra presentación en el extranjero. Pero ahora vamos a innovar a nuevos lugares y recorridos, mucho más atractivos. A veces nosotros solamente nos hemos enfocado en lo que nos han mostrado. Ahora sí va a ser una galería totalmente amplia de los lugares que todavía no se conocen, o digamos, los hemos escuchado, pero no los hemos visto. Así que tienen que ir a la feria para que conozcan todos esos paquetes vacacionales que van a ofrecer los operadores, los hoteles y, bueno, las aerolíneas, ¿no? En la primera versión de esta feria, ¿se ha conocido la cantidad del flujo turístico que ha tenido nuestro país a raíz de esta promoción de esta feria? Bueno, en realidad, tenemos más la cifra de los visitantes que hemos tenido en dos días el año pasado, que han sido más de 4 mil visitantes, y que obviamente ha habido casi el millón de bolivianos en todo lo que se ha comprado en paquetes, ¿no? ¿Se espera tal vez un número similar mayor en esta segunda versión? En esta versión esperamos un número mayor porque la entrada va a ser totalmente gratis. O sea, vamos... ¿No hay un costo? No tenemos costo. El visitante va a poder ir en familia, en amigo, con amigos, van a poder ir los recién casados. Las promos también se van a poder ir a actualizar de destinos aventureros que tenemos. Y, bueno, de verdad, invitarlos para que vayan este sábado y domingo, 10 y 11 de noviembre, al campo ferial Chuqueago Marca. ¿Podemos encontrar también en alguna página, mediante las redes sociales, Sí, estamos en el Facebook, en todas las redes sociales, así que nos visiten en campo ferial Chuqueago Marca, y nosotros les vamos a dar toda la información que requieran. Una última consulta. Para este fin de año, para estas vacaciones, ¿cuáles son los lugares que se estarán promocionando? Vamos a tener ofertas muy, muy divertidas. No puedo decirte mucho porque los mismos operadores me han pedido que sí, que se va a hacer un lanzamiento el día sábado de todos los destinos que van a promocionar, pero sí va a haber grandes ofertas de un 30 y 50% en todos los paquetes vacacionales. Perfecto, entonces hay que aprovechar, sábado y domingo, 10 y 11 de noviembre, usted también puede aproximarse de todas las edades, puede empezar también a planificar ya cuáles son las vacaciones de fin de año, en familia, con la pareja, con los amigos, con quien usted desee, para poder conocer diferentes destinos turísticos en nuestro país, y que no solamente se conozca a nivel nacional, sino en el mundo entero. Así es, Lorena, muchas gracias, los esperamos de 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, para que vayan a descubrir su nueva aventura. Ha sido un gusto que nos esté acompañando, muchísimas gracias y que sea un éxito total. Muchas gracias a ti, y te espero también en la feria, a todos ustedes, para que vayan a buscar sus paquetes vacacionales. Claro que sí, las puertas de había ya la televisión siempre abiertas, para poder promocionar estos diferentes destinos turísticos de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, que tengan un buen inicio de semana, buen inicio de semana. Igualmente.